Celebramos el mes nacional de la herencia hispana entre septiembre y octubre. Es un momento para reflejar sobre las contribuciones hispanas en Colorado y Estados Unidos. Líderes como Corky González han contribuido mucho en nuestro estado y nación, mejorando la vida diaria de maneras fundamentales como los derechos civiles. Este mes de la herencia hispana, reconocemos la historia, cultura y contribución de millones de americanos hispanos y transmitimos sus cuentas y valores a la siguiente generación. En el Congreso, lucho sin descanso por la reforma migratoria. Ya es el tiempo para adoptar leyes de inmigración para mantener a nuestras familias unidas y soportar la prosperidad americana. Además, estoy dedicado a asegurar que todo el mundo tenga acceso a una educación de alto nivel, de lo cual es una meta que afecta a la comunidad hispana directamente. Hoy día, la tasa de graduación de estudiantes hispanos de las escuelas secundarias y universidades se encuentran detrás de otros corolladenses todavía. Debemos apoyar a nuestros estudiantes para tener éxito en el aula y la vida después. La política que afecta a las familias hispanas también afecta a cada familia americana. Espero que todos tengan un maravilloso mes nacional de la herencia hispana y que reflejen en esta cultura vibrante que ha contribuido mucho a nuestra nación. Gracias.